Las puertas del Atanasio Girardot serán abiertas desde las 3 de la tarde y el ingreso se podrá hacer por 38 puertas habilitadas. Los hinchas pasarán por tres anillos de seguridad que se empezarán a cerrar desde 45 minutos antes del inicio del encuentro. A las tribunas del estadio no se podrá ingresar mochilas, bolsos grandes, alimentos, envases y botellas de cualquier material. Los menores de 18 años también podrán disfrutar de la gran final. Los mayores de 14 pueden ingresar a Tribuna Sur y a la Tribuna Norte mayores de 5. A propósito de esa tribuna, la Mesa de Convivencia del Fútbol ratificó que en Norte sí podrá haber para Fernalia Verde. En los alrededores del estadio hay ley seca desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y a pesar de ser domingo no habrá ciclovía. La seguridad en el estadio y sus alrededores estará a cargo de 1.600 uniformados.